El cantante le dedicó a su papá unas emotivas palabras en Instagram Pablo Montero foto. Agencia Reforma el cantante y actor mexicano Pablo Montero dio a conocer a través de un conmovedor mensaje que falleció su padre, Javier Hernández Machado, a los 76 años de edad. Junto a un vídeo en el que don Javier le expresa su orgullo por sus triunfos en su carrera profesional, Montero reveló, ayer 21 de enero de 2019, a las 7 de la tarde horas partió para reunirse con Dios nuestro Señor, nuestro adorado Padre, don Javier Hernández Machado. Asimismo, Pablo escribió una emotiva carta que, en su parte final, dice, como guerrero incansable, luchó hasta el último momento de su vida desde que sufrió un accidente hace 23 años. Aguantó y Dios nos lo prestó ese tiempo, más ahora está disfrutando de la luz de los ojos de Dios y de reencontrarse con sus hijos Javier, Oliver y sus padres que lo esperan con los brazos abiertos. Papá, siempre serás mi héroe, mi maestro de vida, de lucha, de entrega al trabajo, siempre estarás aquí en nuestro corazón, día a día recordando cada momento que Dios nos permitió disfrutar de tu energía, amor, y compañía. Te amo, papá Javier. Se oye, escribió Pablo Montero. Pablo agregó, mi padre fue un emprendedor de superación permanente el cual siempre se distinguió por su alegría por la vida y su facilidad de relacionarse desde con el más humilde trabajador de limpieza hasta con el gran empresario, tratándolos con el mismo respeto y cariño. Viu this post on Instagram ayer 21 de enero de 2019 a las 7 de la tarde horas partió para reunirse con Dios nuestro Señor, nuestro adorado padre Don Javier Hernández Machado. Nacido el 7 de septiembre de 1943, mi padre fue hombre de lucha, un emprendedor de superación permanente el cual siempre se distinguió por su alegría por la vida y su facilidad de relacionarse desde con el más humilde trabajador de limpieza hasta con el gran empresario, empresario, tratándolos con el mismo respeto y cariño, hombre entusiasta, comerciante exitoso, amante de la música y gran hacedor de amigos, cariñoso con su esposa, hijos y nietos con sus padres, hermanos, sobrinos, cuñados, as y suegros, siempre amoroso y consentidor, con esa particular alegría que nos contagiaba a todos la cual era muy especial. Como guerrero incansable, luchó hasta el último momento de su vida desde que sufrió un accidente hace 23 años, aguantó y Dios nos lo prestó ese tiempo, mas ahora está disfrutando de la luz de los ojos de Dios y de reencontrarse con sus hijos Javier, Oliver y sus padres que lo esperan con los brazos abiertos. Papa, siempre serás mi héroe, mi maestro de vida, de lucha, de entrega al trabajo, siempre estarás aquí en nuestro corazón, día a día recordando cada momento que Dios nos permitió disfrutar de tu energía, amor, y compañía. Te amo Papa Javier, se oye, a post charred by Pablo Montero, arroba pablomoficial, on jam 22, 2019 a 9 y 34 de la mañana PST. ¡Gracias!